Diariamente, a través de la televisión, la radio, los portales de noticias, nos vamos empapando de información relacionada a figuras políticas, como funcionarios, intendentes, legisladores, legisladoras, y nos vamos haciendo una idea de esa persona, pero de la figura pública. Pero en los próximos 30 minutos vamos a conocer quién está detrás de esa imagen, quién es el hombre o la mujer detrás de la imagen pública. ¿Cuál es el momento en el que se desconectan y pasan a ser un simple cotidiano? Nacida en Villa Ocampo, Santa Fe, de muy chica, se caracterizó por ser inquieta y rebelde. Cuando tuvo que estudiar en la universidad, decidió venirse a la provincia del Chaco y estudiar Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Nordeste. Cuando tuvo que hacer prácticas profesionales, en este caso, en la Casa de la Memoria, se dio cuenta que necesitaba involucrarse en la actualidad política. Hoy la lleva a ser legisladora nacional por el frente de todos. Hoy vamos a conocer a Lucy Lamasino. Gracias, Lucy, por permitirnos entrar en tu casa y un poquito charlar de vos, de vos como persona, y sacando un poquito de lado lo que ya conocemos, de lo que es la política, la coyuntura, tus ideales. Así que, bueno, un poquito para conocerte a vos. Así que lo primero es poner el teléfono en modo avión así, nadie nos molesta. Yo sé que es difícil hoy en día ponerlo en modo avión, porque silenciar no es una cosa, pero ponerlo en modo avión para que ni siquiera veamos las notificaciones es difícil. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Por qué elegimos esta locación para esta charla? Porque, bueno, primero digo agradecer también por este espacio y la entrevista. elegimos este lugar porque es el lugar también de descanso, de distracción, de disfrute con mis hijos. Por lo general son ellos los que ocupan también esta parte de la casa. En esta casa, digo, prácticamente todo el día se ve dibujitos y canales vinculados a los youtubers. Así que, bueno, estamos acá generalmente los fines de semana o cuando llego de trabajar. Es el momento también de descanso y de atención también con mis hijos. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegás a tu casa? Es un día largo, me imagino, de laburo, de cómo sos, cómo trabajas en el Congreso de la Nación. Imagino que hay días en el que estás en Buenos Aires, venís en el avión, seguís conectividades acá y cuando volvés a tu casa. ¿Qué es lo primero que haces después de una larga jornada? Bueno, lo primero que hago es saludar a mi familia, a mis hijos, que siempre me reciben de manera muy cálida, porque hay un planteo ahí de fondo de extrañar y de sentir también la ausencia de su mamá por varios días. Y saludar a mi compañero, ¿no? Por lo general llego o al mediodía, que son los momentos de encuentro con la familia, o a la noche. Y en muchas oportunidades llego de Buenos Aires a la mañana y ya sigo con una agenda y con una actividad. Entonces, digo, son momentos como muy especiales y muy contados, ¿no? O sea, de también tener como ese tiempo para disfrutar también de los chicos, de la familia, de escucharlos, de preguntarles qué hizo en el colegio, qué hizo en el jardín. Así que, bueno, es lo primero que hago, ¿no? De saludarlos, de abrazarlos, de darle muchos besos. Y bueno, y ahí disfrutar también de la familia un ratito. ¿Entienden ellos, tu familia, ya sea tu compañero o tus hijos, entienden tu trabajo de ausentarte de tu casa? ¿Te reclaman o te han hecho planteos, me imagino? Y, a ver, mi hijo más grande ahora ya empieza a hacer como planteos y se va dando cuenta también de la ausencia de su mamá. Pero también es un hecho, Juanma, que él convivió con esto, ¿no? O sea, digo, si uno se pone a pensar, Benicio tiene ya siete años y nació en pleno proceso de campaña allá por el año 2015, ¿no? O sea, yo lo tuve a él en julio del 2015 y él ya creció, ¿no? Con este ritmo y con esta vida. ¿Lo llevabas al Congreso? Lo llevamos, lo llevó al Congreso, los dos primeros años me acompañó, iba y venía conmigo y así que era organizar la valija, mitad ropa para mí, mitad ropa para mi hijo, organizarnos allá también, ¿no? De tener una persona que pueda tener el tiempo para su cuidado, para acompañarlo, para que no quede solo y fundamentalmente para que a mí me dé tranquilidad, ¿no? O sea, la agenda de Buenos Aires o la tarea legislativa te insume mucho tiempo y de manera corrida, ¿no? O sea, digo, cuando tenemos sesiones, muchas veces volvíamos a la madrugada, a las cinco, seis, siete de la mañana y para eso necesitaba una persona de confianza que sepa, digo, que mi hijo está en buenas manos, ¿no? Y que de alguna manera esa atención y ese acompañamiento, que como mamá no lo podía hacer en ese entonces, podía hacerlo a otra persona. Pero los primeros dos años me acompañó, estuvo conmigo, así que era valija, mochila, bebé, trasladarme completamente con él. Y con Beltrán pasó lo mismo. O sea, si bien nosotros atravesamos un buen tiempo de pandemia, Beltrán nació en pandemia, así que, bueno, después cuando se empezó a regularizar todo y el funcionamiento de la cámara también fue de manera presencial, fue viajando conmigo los primeros meses, pero a diferencia de Benicio, no tenía una persona que por ahí esté al cuidado de él todo el tiempo, así que, bueno, fue menos el tiempo que compartió conmigo los aviones. ¿Qué recordás de tu niñez en Santa Fe? Porque para la gente que no conoce, sos oriunda de Santa Fe, del norte de Santa Fe, y es muy común que la gente del norte de Santa Fe entable relaciones con resistencia, por la cercanía, en cuanto al estudio, el trabajo, es como que por ahí la frontera se disuelve y son parte, ¿no?, de la provincia, hasta en tu caso, que te dedicaste ya, te erradicaste acá directamente. La verdad, yo fui muy feliz en mi infancia y también adolescencia, ¿no?, yo hasta los 17 años viví en Santa Fe, en Visado Campo, todavía tengo toda mi familia en el norte de Santa Fe, así que digo, cada vez que puedo me pego una vueltita para visitarlos y para disfrutar de algún fin de semana, pero sí fui muy feliz, ¿no?, nosotros somos cuatro hermanos y la verdad que siempre compartíamos momentos juntos, teníamos muchos amigos en el barrio, y también debo confesar, digo, que era una niña bastante terrible, ¿no?, sea, digo, de los golpes, de ir al médico, de hacer algún tipo de travesura. Tengo tres hermanos varones, por lo tanto, digo, de alguna manera seguíamos el mismo ritmo, ¿no?, con todos, así que, no, lo disfrutábamos mucho, lo disfrutábamos mucho en el colegio, con los amigos, con las amigas, y sobre todo también el verano o la etapa de vacaciones, que siempre lo esperábamos como niños, para, bueno, para disfrutar también del barrio y de tener más tiempo para el juego. ¿Eras rebelde? Muy. ¿De adolescente? Sí, sí, de adolescente y de niña, o sea, era muy traviesa, ¿no?, o sea, este, qué sé yo, de subirse a los árboles, o sea, de esconderme, hasta el punto de, que siempre lo recuerdo y es una anécdota que nos reímos con la familia, de, era muy chiquita, tendría cinco, seis años, y mi mamá se había enojado conmigo, y nosotros teníamos en la parte de delante de nuestra casa sin terminar todavía en construcción, entonces fui, ingresé a esa parte y me escondí por horas, por horas, o sea, estuve ahí atrás de una pared, me puse ahí, mi mamá preocupada de dónde estaba, llegaba la noche y yo no aparecía y no estaba, así que, bueno, fue todo un evento y una conmoción ahí en el barrio, llamaron a la policía de dónde estaba esa niña que no se encontraba, y cuando me di cuenta que ya no había más luz del día, bueno, salí del lugar donde estaba y ahí aparecí, pero siempre, no siempre, sino, digo, tenía como ese tipo de reacciones. Una característica del hermano del medio terrible. El hermano del medio terrible, es verdad, soy hermana del medio, la segunda de un hermano varón, después sigo yo y dos varones, dos varones más. ¿Cómo está constituida tu familia, tus padres? Bueno, mi papá es transportista, son separados, cada uno, digo, también tomó rumbos distintos. Mi mamá es docente, jubilada, así que tiene tiempo ahora también para disfrutar primero de sus nietos y después también de sus hijos y de la familia, o sea, siempre que voy a Villa Ocampo somos muy familiaros, digamos, de poder aprovechar también el tiempo y de juntarnos con mis hermanos, con mi mamá, así que digo, aprovechamos también ese tiempo, ese poco tiempo que muchas veces no lo tenemos, por la vorágine misma de las actividades diarias, entonces siempre intentamos de juntarnos en familia. Tengo tres hermanos varones, uno más grande y dos más chicos, todos muy seguidos. Mi hermano más grande tiene 40, 39, yo 38, el que sigue 37 y el más chico 33 años, así que bueno, todos muy seguidos. Y bueno, así está compuesta mi familia. Tu familia no es una familia peronista o de tradición, pero viste que son cuestiones de tradición o siempre alguien militaba. ¿Cómo pasó de que vos empezaste a tener una participación dentro de la política? Me imagino yo en la facultad cuando estabas acá, ¿cuándo fue que empezaste a cuestionarte ciertas cosas y decidiste involucrarte en algo que por ahí no era algo que te venía de tu familia? Yo creo que el click también lo hacemos muchas veces cuando, digo, cuando empezamos a explorar como otros espacios y otra vida. Mira, creo que, a ver, vivir también y venir a Resistencia también me significó una nueva experiencia de poder socializar y de poder encontrar también otros caminos de relacionarte con otros compañeros y compañeras. Está más que claro, digo, que la universidad o la facultad también aporta mucho de eso, pero particularmente nosotras, y digo nosotras en términos de construcción colectiva, porque creo que ese proceso también lo vivimos con varias compañeras que transitábamos la carrera de Ciencias de la Educación, de poder hacer un click respecto a un momento histórico que estaba atravesando la Argentina, que fue en el año 2007, 2008, que de alguna manera estábamos transitando los últimos años de nuestra formación de grado y que nos tocó elegir un lugar donde hacer nuestras pasantías educativas, y nosotras elegimos la Casa por la Memoria. Entonces, a partir de allí empezamos, bueno, un poco a replantearnos, ¿no?, y a conocer en profundidad una parte de nuestra historia argentina que fue tan dura y tan difícil para muchos compañeros y compañeras, y en particular también para la historia de nuestro país. Y ese fue el momento o el punto de inflexión que nosotras hicimos para decir, bueno, che, no podemos dejar que la historia nos pase por delante. ¿Nas ahí la pingüina o no? No, 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 eso fue un hecho particular con compañeras que transitábamos la carrera, pero también fue como el momento para vincularnos y articularnos con otros compañeros. De hecho, digo, con quien fuimos construyendo la pingüina fue con compañeros en particular de Villa Centenario, que ahí, bueno, estaba el Rodrigo Campos, bueno, Yamila, José, varios compañeros que sentíamos también la necesidad en esto que pensábamos, bueno, había un proyecto político que invitaba a las juventudes a ser parte de un proceso histórico y que sentíamos la necesidad de poder organizarnos. Bueno, nos organizamos con la creación de una agrupación provincial que creíamos y entendíamos que teníamos que ser parte de esa construcción. Así que, bueno, empezamos a encontrar también un lugar de encuentro y de conformar nuestra unidad básica, que recuerdo que era una unidad básica en el Club Juventud, que hoy no, o sea, que en ese entonces no era lo que hoy es, y que nos encontrábamos ahí para leer, para discutir, para compartir miradas, para ensayar los cancioneros, para ponerle mucha mística, y ahí nace todo. ¿Cómo es, Lucila, acá en el living de la casa? ¿Sos de mirar series? ¿Sos de ver películas? ¿Te cuesta por ahí engancharte? ¿O sos de esas personas que por ahí te enganchás con uno y haces maratón? Me gusta, me gusta mirar series, películas. Por el momento no estoy como activa. Hemos mirado varias series, en particular en Netflix, o sea, con mi compañero sobre todo, digo, intentamos que también sea un momento de... Un plan de... Claro. Porque viste que es lindo, discutir la serie, qué interpretás vos, qué está pasando. Exacto, exacto. Sí, es el momento también de compartir con mi compañero y de tener nuestros tiempos. Cuesta mucho con dos niños que son muy demandantes, pero sí hemos compartido muchas series, que es La Casa de Papel, Game of Thrones. Ahora empezamos a mirar... ¿El portero creo que se llama? El de Franchella, sí. El de Franchella. Bueno, empezamos a mirar esa serie, miramos dos capítulos y medio y lo dejamos ahí en un impas. Que no pudimos continuarlo, pero la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho tener ese tiempo. Por lo general empezamos un ratito, miramos alguna serie y después caemos rendido. Así que son media hora, una hora y ya después volvemos de nuevo a la rutina. ¿Algún hobby? No, no. A ver, yo tengo como una característica también en el plano personal de ser un poco obsesiva respecto al orden, a la limpieza, a que todo esté en su lugar. Entrás a tu casa y ves que algo está mal. Sí. Si acá algo está desalunado. Sí. Qué sé yo, ver los cuadros y que los cuadros queden bien acomodados, que no estén torcidos, que... O sea, estoy como en el detalle permanentemente. Y la verdad que me gusta mucho el orden porque me parece que eso también ordena, o nos equilibra en nuestra vida. ¿Disfrutás, por ejemplo, el sábado, cuando estás acá en tu casa, disfrutás ordenar la casa, limpiarla? Sí, 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 lo re disfruto, lo re disfruto. Me gustaría tener más tiempo para hacer este tipo de cosas, y de hecho, por ejemplo, sí me gusta hacer cosas en la casa, ¿no? De reorganizar el cuarto de los chicos, de pintar las paredes, de arreglar algún mueble, alguna mesa. O sea, digo, siempre ese tipo de actividades para el hogar me gusta, de ponerle, de dedicarle tiempo, que no lo tengo, así que ya estoy programando y proyectando a ver si me da algunos días para ahora en vacaciones también para organizarme con eso. ¿Música? ¿Sos de tener tu playlist en el teléfono y escuchar en el auto? ¿O sos más bien de la radio? Soy de Spotify, YouTube. ¿El último artista que estás escuchando esta canción? No, no, no. ¿Cuáles son tus gustos musicales? Yo soy muy cumbiera, muy cumbiera. O sea, yo voy de la música popular. ¿O sos de escuchar a Karina e ir cantando en el auto? Sí, 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 Leo Mattioli, Karina, Los Palmeras. Me gusta mucho la música santafesina, la cumbia santafesina, crecí con eso, ¿no? O sea, Los Palmeras es parte también de mi infancia. ¿Lo vas cantando en el auto? Sí, 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 lo re voy cantando. Me gusta, por ejemplo, Viento Norte. Digo, si hablamos de un grupo musical de la provincia, digo, soy muy cumbiera, muy cumbiera. Y me parece que la cumbia es muy alegre, ¿no? Y también viene desde lo popular, de la barriada. Digo, cuando uno recorre los territorios y la ciudad de Resistencia, vos ves que en todas las barriadas, viste, hay cumbia. Y la verdad que eso a mí me alegra mucho, sí. Sos una mina que se te ve como muy fuerte, muy para adelante, pero tenés, por ejemplo, algún miedo, temor a algo, así que decís, bueno, yo le tengo miedo a esto, no sé, al problema de salud a algún familiar, Dios no quiera, pero ahí te morden, tenés miedo de algo en tu vida, por ejemplo, como lo podemos tener todos, ¿no? Sí, no, a ver, yo creo que eso también se intensifica, el temor o el miedo siempre a que le pase algo a... A usar como uno quiere. Sí, que a uno quiere, ¿no? No importa el factor o la razón. Digo, eso sí me genera angustia, en particular que eso a mis hijos, por ejemplo, digo, uno siempre piensa desde el lugar, desde la maternidad, ¿no? Una maternidad elegida, deseada, buscada. Entonces, piensa en eso, digo, creo que hay un amor que no puede representar o no puede expresarse con palabras. Digo, el amor que uno siente hacia un hijo excede cualquier tipo de descripción, ¿no? De caracterización que pueda... Es algo de cuando uno tiene un hijo recién lo va a poder experimentar. Sí, sí, y la verdad que digo que es eso de esa preocupación, no sé si es temor, pero preocupación, ¿viste? De decir, bueno, cuando se enferman, ¿viste? De decir, bueno, estar pendiente todo el tiempo de que no sea otra cosa, de hacer los controles con el pediatra. Yo creo que es eso, digo, pero sobre todo por el vínculo y la relación de afectividad y de amor y de cariño que se gesta y que se arma. Pero en términos generales, digo, uno también tiene que aprender a disfrutar de la vida. Creo que la vida también nos regala momentos maravillosos, que cada instancia también son instancias de desafío, de experiencias, que también nos ayudan a crecer como persona, como sujetos. Y también, digo, se ha escuchado mucho esto de la pandemia, ¿no? Que nos dejó la pandemia y de qué manera nos afectó. Creo que la pandemia también ha sido un condicionante para empezar a disfrutar de otros momentos que antes por ahí uno no le daba tanta relevancia o tanta importancia. Pero me parece que es necesario, digo, poder disfrutar de la gente que te rodea, de la gente que te brinda cariño, apoyo, acompañamiento y disfrutar de cada momento. ¿Sos amiguera? ¿Sos de tener muchos amigos, amigas, de compartir cosas, de charlar las cosas? Soy, no, es muy, muy puntual. Sí tengo amigas, por ejemplo, que vienen desde el preescolar. Obviamente que el tiempo que uno comparte es muy poco y es muy breve porque cada una ya tomó rumbos distintos y estamos todas dispersas en distintas provincias. Pero tenemos el grupo de WhatsApp. Siempre, o sea, que coincidimos, qué sé yo, en alguna fecha en particular donde todas vamos a Villocampo, nos juntamos, compartimos, estamos organizando, a ver si ahora para las fiestas también podemos vernos un ratito. Así que son momentos de muchas horas, de charlas y de compartir porque son pocos los tiempos que compartimos. Pero son muy contados con los dedos de la mano, ¿no? Lo que uno también tiene la posibilidad de entregarse y de generar esos lazos y esos vínculos que uno sabe que son eternos y que independientemente del lugar donde uno trabaje, de las decisiones que va tomando, esas relaciones, esos vínculos perduran. Pero sí trato de cuidar mucho, ¿no? De esos vínculos que son de tantos años y que la confianza y el conocernos, digo, ya nos identifica y ya nos... ¿Cómo te ves a futuro? ¿En muchos años? ¿Cómo te ves? Ah, ¿en cuántos años? No sé, en 10, 20. 10, 20, a ver, ¿qué edad tendrías? ¿Cómo te ves vos y cómo ves a tus hijos? ¿Cómo los ves cuando crezcan, cuando sean hombres, cuando trabajen, cuando elijan lo que elijan querer ser? ¿Cómo te ves en esa época? A ver, no quiero hacer futurismo. Me parece que también está bueno que las cosas se vayan dando en función también del destino. Obvio que uno siempre planifica en función de brindar a su familia o a sus hijos en particular las mejores opciones, la mejor educación, de acompañarlos, de escucharlos mucho. Y que eso tenga un correlato y un reflejo, digo, para el futuro. Por supuesto que uno espera, digo, que puedan finalizar sus estudios obligatorios, su escolaridad, que puedan elegir lo que a ellos realmente les gusta. De hecho, el más grande ya me está diciendo que él quiere ser youtuber, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, ahí va, va buscando como una faceta de su vida y su destino. ¿Y sos así de apoyar esas cosas? Sí. ¿O le decís, hombre, hay que estudiar algo? ¿O si quieres ser youtuber, bueno? No, yo creo que también es producto de su niñez y de lo que va eligiendo y de lo que va explorando. Anteriormente me decía que quería ser policía porque él interpretaba y cree, digo, que el rol del policía es justamente defender a la sociedad, ¿no? Tiene esa concepción. Y después cambió rápidamente a youtuber, que es el momento, digo, donde hoy se relaciona y se vincula con las redes o con el YouTube. Entonces, digo, creo que también son procesos que uno va haciendo y que de hecho también lo atravesamos nosotros. Yo era chica, quería ser médica, digo, muy alejado de lo que elegí en un futuro. Pero me parece, digo, que es importante eso. Digo, también de sentir que sus hijos puedan sentir el acompañamiento de sus padres, ¿no? Y que puedan tener esa libertad. Creo que, digo, todos... ¿Los criás con eso, con libertad? Sí, sí, sí. Y sobre todo también de, digo, de poder ir más allá. Digo, al tener dos nenes, de nenes varones, al menos el más grande, viste, viene con estos planteos. Bueno, el color rosita es de las nenas. Y empiezo, viste, no, bueno, este... No, Benicio, los colores no son de varones y de mujeres. O sea, son colores que uno elige porque les gusta. Digo, también intentar eso, ¿no? De poder... De que él pueda entender las opciones o las conformaciones dentro de la sociedad, ¿no? De saber que hay distintas familias, que hay distintas posibilidades socioeconómicas. Que, digo, que él conviva también con esas realidades, ¿no? De que sea un niño, de alguna manera, que vaya contemplando, que vaya viendo más allá de su metro cuadrado o del mundo que lo rodea, de que pueda entender, digo, la diversidad, ¿no? De la conformación de la sociedad. Y me parece, digo, que eso también es importante porque es un complemento también a su proceso educativo, ¿no? De que las familias podamos hacer hincapié también en una sociedad mucho más igualitaria, más justa, más libre. Y que él pueda decidir, digamos, lo que le gusta hacer. ¿Un momento bisagra en tu vida que te haya marcado? El nacimiento de mis hijos. Y que no es casual que esté acompañado también con un enorme desafío político que fue la candidatura a la Diputación Nacional. Claro. Fueron acompañando los dos momentos. Casi cronometrados. Los dos momentos, justo. O sea, yo estaba embarazada de ocho meses y fue la primera vez que tuve que firmar para ser diputada nacional con todos los temores e incertidumbres que van acompañados a dos grandes desafíos. Ser mamá por primera vez y tener una enorme responsabilidad para representar al pueblo argentino. Fue un momento bisagra. Bisagra para tu vida. Sí. Y un momento triste que recuerdas. Las pérdidas de mis familiares, de mis abuelos. Digo, vuelvo a recuperar esto. Digo, somos... Disfrutamos mucho de los espacios, de los momentos con la familia. Y uno se da cuenta o va identificando que se va desagregando. Claro. Siempre los... Son difíciles las ausencias, ¿no? Sí. Sobre todo en momentos como este, fin de año. Sí. En el que por ahí esa persona no está en la mesa. Exactamente, sí. Y sobre todo porque también en algún punto los abuelos tienen como ese rol, ¿no? De encuentro. Claro. De encuentro de las familias. Las familias, los primos. Los primos. Entonces, eso sí creo que también marca. Digo, también uno tiene que pensar, digo, que la vida sigue y que, digo, uno proyecta y va avanzando en función de lo que eligen, de cómo va conformando su familia. Pero creo que esos momentos también marcan. Marcan por el mismo hecho, digo, de la cercanía o del cariño. O sea, yo recuerdo siempre a mi abuela, a mi abuela materna, que, digo, tenía un vínculo muy especial con ella, ¿no? Cada vez que iba a Ocampo me tomaba el tiempo de ir a visitarla, de charlar con ella, qué sé yo, de arreglarle las uñas, de teñirle el pelo, de... Bueno, todo ese tipo de cosas también las extraño. Por último, ¿cuál es el momento, no sé si del día o momento de la vida, como decís, este momento me hace feliz? No sé, ¿cuándo venís acá a tu casa, cuando después de mucho laburo? O sea, ¿cuál es el momento que va a tesorar a decir yo en ese momento soy yo y soy feliz como soy? Sí, en mi casa, en mi casa. Y también es disfrutar de... ¿Tu casa o el hogar? Claro, el hogar, digo, todo lo que te rodea, ¿no? Yo disfruto mucho de mis hijos, de mi compañero, de tener tiempo para hacer cosas en familia, de hacer cosas también para la casa, de disfrutar, digamos, del tiempo y del momento para esto que decíamos anteriormente, ¿no? Para ordenar, para acomodar. Bueno, justo, ahí está, ya justo llegó el momento, ¿no? Pero sí, es el momento de estar acá y de compartir con los hijos, con mi compañero. Vuelvo a lo mismo, es muy poquito el tiempo que... Y lo atesorás, lo aprovechás. Sí, lo aprovecho, lo aprovecho mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, activamos el teléfono. Muy bien. Así que, bueno, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Esto es tu hora, así que es muy valioso para vos y que te agradecemos. Gracias, gracias a ustedes. No es fácil abrir la casa para, bueno, llenarlo con cámaras y eso. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que me he sentido muy cómoda y a todos los compañeros que están también detrás de cámara y que han aportado mucho para hacer este programa. Gracias. 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 Gracias.